Hay una fecha particular en tu vida, que es, bueno, y en la vida del mundo entero, ¿no? Que fue el 9-11, el 11 de septiembre. Yo creo que el 11 de septiembre, a pesar de lo que significó para el mundo entero, como hecho en sí, también tiene... ¿Tú sí te leíste el libro? ¿O tienes un muy buen productor? ¿O productora? Poco de todo. La llamamos la loba. ¡Ay, Dios mío! Me la voy a robar. Dentro de lo que te estaba preguntando, el 9-11 generó para ti un cambio importante en tu vida. Para el mundo. Para el mundo y para ti también. ¿Qué pasó allí? A ver, esa semana, que a todos nos cambió la vida, yo tuve que entregar mi revista, que en esta época yo era directora de revista, y la entregué sin haberla finalizado. A lo mejor dicho, le levanté las páginas y hay que cambiar el contenido entero porque yo no voy a salir, esa revista salía en noviembre, la que estábamos haciendo en septiembre. No voy a salir en noviembre con una revista que no hable de todo esto que pasó. Y cuando yo le mando la revista a Cristina, explicando, Cristina era mi jefa, explicándole que había páginas en blanco, que había cosas que no estaban todavía porque no había, porque pues esto nos agarró de sorpresa. Ella un domingo me llama a mi casa y me dice, te estoy llamando para que no puedas dormir esta noche. Y a mí esa clase me pareció como de terrorismo. Y yo le dije, ¿por qué? Porque esta revista es pip, es una mala palabra, y tú no vas a destruir mi carrera con esta revista. Yo colgué, yo le dije, mañana hablamos en tu casa, mañana hablamos. Yo colgué el eje de mi esposo, yo voy a renunciar.